Alumnos de la Escuela Oficial Urbana Carlos Castillo Armas no han iniciado las clases debido a las condiciones que se encuentra el establecimiento educativo. Por tanto, las autoridades educativas han planteado que un 80% del nivel primario iniciarán el 2 de febrero. Lamentablemente nosotros no estamos elaborando en el establecimiento por lo mismo, pero así el día lunes 2 de febrero empezamos a elaborar en la escuelita. El avance va como un 75% en la reconstrucción. Con los dos terremotos sí sufrieron serios daños en las diferentes aulas. Nosotros empezamos a trabajar el 2 de febrero, no así en la totalidad de las aulas. Además, estábamos viendo el día de hoy que para el sábado o domingo tenemos como unas 12 aulas. Nos harían falta 6 aulas que esperando van a que la población de la zona 5 de San Marcos tenga paciencia. La empresa constructora realiza las reparaciones sin embargo. Los alumnos de quinto y sexto primaria podrían iniciar clases el 20 de febrero. Ahorita inscritos hay 650 alumnos. De los 650 alumnos empezamos y arrancamos aproximadamente con 480 alumnos. Quedarían pendientes más o menos 200 alumnos por las 6 aulas que aún nos hacen falta. No podemos hacer hablas provisionales porque ya no tenemos el material necesario. Tendríamos que hablar con los padres de familia para ver si podemos trabajar doble jornada con los alumnos más grandes, con los grados más grandes. Además, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que levanten el ripio que está frente a las instalaciones de la escuela, ya que personas desconocidas lo utilizan para tirar basura, lo cual les da mal aspecto. Imágenes de Vilmer Fuentes, reporta para 4 News, David Orozco.